Hola, saludos nuevamente amigos, soy TF Coyote F1 y aquí les traigo en esta ocasión otro artículo noticioso relacionado con la Fórmula 1 y bueno, como dice la pregunta al título, ¿debe ser el automóvil médico un SUV? bueno, porque como sabemos, la Fórmula 1 incluyó al nuevo Aston Martin DDX como su vehículo de asistencia rápida y bueno, recordemos que el otro vehículo de asistencia rápida de la Fórmula 1, pero de parte de Mercedes C&G es un C63S, que bueno, ese es Station Vago, no un SUV como el DDX y bueno, sin más que decir, vamos a hablar un poco de aquello bueno, como sabemos, la seguridad es el sustantivo capaz de terminar con cualquier debate en el mundo del deporte motor mundial y por el cual se puede hasta acusar de querer el mal hacia los mismos pilotos bueno, un comodín después del que se escondieron todas las decisiones cuestionables, ya sea por mayor o por menor peso bueno, el aumento de tamaño de las máquinas de Fórmula 1 por seguridad, los circuitos plagados de escapatorias con asfalto por seguridad está el halo y por seguridad cualquier decisión parece ser justificable en pos de la seguridad y su mero cuestionamiento puede convertir a cualquiera en algo menos que un monstruo bueno, sin embargo, en ocasiones se ha dado de lleno con los criterios cambiantes de la FIA y de lo que la noche, la mañana era blanco o negro se puede convertir también en gris bueno, esto se vio recientemente hasta 2017 era impepinable que un mismo corredor fuese capaz de salir de su máquina en menos de 5 segundos el no pasar esta prueba lo excluía de poder participar en el evento se trataba de una medida de seguridad que no admitía grises porque se le iba la vida con ello con la entrada del dispositivo Halo abandonar el monoplaza en menos de 5 segundos resultaba imposible razón por la que la norma cambió y ya tenían hasta 10 segundos para salir del vehículo ya se admitía grises bueno, estas contradicciones pueden resultar incluso anecdóticas otras son directamente sin ningún sentido bueno, como el ensanchar las curvas teóricamente para hacerlas mucho más seguras pero que lo único que consiguen es aumentar la velocidad del paso por curva a igualdad de escapatoria, haciéndolo más riesgoso y bueno, en esta dirección se podría encontrar la última modificación de la FIA por motivo por el cual introdujeron un nuevo automóvil médico en virtud de un acuerdo económico alcanzado con la británica Aston Martin y bueno, debido al reducido catálogo de la automotriz inglesa solo un modelo cumplía las características para ser un automóvil médico como sabemos, el todoterreno de altas prestaciones DBX bueno, y así fue siendo el primer SUV en tener cabida en estos cometidos bueno, y es que este punto es el que resulta ser el más irónico bueno, la misma seguridad que justificaba cualquier tipo de decisión por delante del espectáculo no parece tener peso a la hora de elegir la máquina de asistencia médica rápida en el que sale a la carrera para asistir a los pilotos cuando ocurre un peligro y el que cierra el pelotón durante la primera vuelta para llegar lo antes posible ante un gran contratiempo como desafortunadamente se pudo comprobar en la reciente versión del Gran Premio de Sakhir bueno, la FIA priorizó el acuerdo comercial cuando a todas luces un todoterreno no es el vehículo más idóneo para esta necesidad si hubiera salvado el francés Romain Grosjean si el automóvil médico hubiera tardado entre 10 o 15 segundos más en llegar bueno, una burda comparativa entre las máquinas de calle del Aston Martin DBX y el Mercedes C63S Ranchera elegidos arroja una potencia similar para estas dos máquinas pero más de 400 kilos de peso extra para el Aston Martin que es más ancho y más alto con un centro de gravedad mucho más elevado con más resistencia al aire, todo contras un repaso a los tan recurrentes tiempos por vuelta también en Nürburgring donde arrojan una diferencia casi riente, aceptable en un vehículo de seguridad que es al fin y al cabo quien marca el ritmo pero menos en un automóvil médico que tiene como única misión llegar lo antes posible a su destino bueno, una de esas paradojas de quienes se acuñan es la seguridad para tomar sus decisiones salvo cuando hay acuerdos comerciales de por medio y con esto me despido adiós, camifuera, chao ¡Gracias! ¡Gracias!